Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, estoy muy jepeado, ¿vale? para esta noticia, por lo tanto, perdonad si exagero demasiado o emotivo demasiado con algunos puntos pero es que acabo de ver el trailer de Pokémon GO, ¿vale? No sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto, os dejo aquí la descripción dejad este vídeo si no lo habéis visto y mirad primero el trailer de la descripción porque es alucinante, ¿vale? Pokémon GO es el próximo juego de Game Freak de Pokémon Company para móviles, ¿vale? Si recordáis, hace un tiempo Nintendo dijo que estaba pensando en hacer juegos para móviles y por fin tenemos el trailer del primer título de estos juegos para móviles que es Pokémon No es Mario Bros, como mucha gente pensaba, como yo pensaba, sino que es Pokémon, ¿vale? Un juego que lleva dos años en desarrollo, Pokémon GO, por lo tanto, no es un título de mierda ya tiene más desarrollo que muchos de los títulos de Ubisoft, como Assassin's Creed, por ejemplo, que solo tiene un año de desarrollo pues esto ya lleva dos y sale en 2016, por lo tanto, aún le queda un poco de tiempo de desarrollo y lo pueden producir todavía más, mirad el trailer porque es alucinante Como sabéis, en 2016 Pokémon hace 20 años, ¿vale? Es el 20 cumpleaños, 20 aniversario de la franquicia Pokémon Para celebrarlo, lo primero que han anunciado es esto, un juego totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados me recuerda sobre todo a Invisimals, si habéis visto alguna vez Invisimals parece algo así, Pokémon en la vida real, básicamente, es decir, tú vas por la calle y te encuentras Pokémon en la vida real con tu teléfono móvil, los puedes atrapar, los puedes intercambiar, puedes luchar contra tus amigos, supongo eso no se ha visto, bueno, sí que se ha visto, sí que se ha visto Puedes luchar contra tus amigos, es como volver al principio del todo, cuando los Ships y los Ships y todo esto no importaba y lo único que guay era conseguir los Pokémon y luchar con tus amigos y divertirse parece como mucho más simplificado y también mucho más divertido, en este caso, que no tanta estrategia y tanto comerse la cabeza, parece mucho más dinámico Voy a leer aquí algunas cosas porque, os digo, acabo de ver el vídeo y es casi un vídeo reactivo en esto de lo jipiado que estoy Parece ser que el desarrollo de este juego corra cargo de la empresa Niantic Labs, que es de Google y por lo que se ve, Iwata ya había contactado con ellos hace un par de años, antes de que falleciera, obviamente y bueno, se pusieron a hacer el desarrollo hace dos años, por lo tanto, como os digo, es un juego que está muy avanzado además, Junichi Masuda también tiene cabida en este proyecto, si os fijáis en el trailer, en el minuto, no estoy seguro porque no sé si le he parado o no pero en el minuto 1.40 aproximadamente o así, hay un hombre tomando un café en un bar, parece, y es Masuda es que se ve clarísimo que es Masuda, por lo tanto, Masuda está implicado en este proyecto, supone que es símbolo de más calidad que Masuda, que es un personaje muy importante en el mundo Pokémon, está implicado también en el proyecto de Pokémon GO y bueno, en este juego, pues es lo que habéis visto en el trailer, el país de aventuras por ahí tiene geolocalización, perdón por lo tanto, no te saldrán Pokémon raros en sitios donde no pueden salir la vida real por ejemplo, no encontráis un Lapras en el centro de Madrid no encontráis un Pokémon de agua en una montaña sino que tiene, al menos, es lo que ponen aquí en las noticias, un poco de geolocalización por lo tanto, quizás sí que los Pokémon de agua son más cerca de la costa o en sitios que hay agua, lagos, pantanos y sin embargo, en otras zonas salen otros Pokémon, ¿vale? tendrán en cuenta, en principio, esta geolocalización, no sé hasta qué punto porque si no, a lo mejor hay que recorrerse todo el mundo para conseguir todos los Pokémon pero eso sería también interesante, ¿eh? tener que intercambiar con gente extranjera de otros países sus Pokémon porque aquí no salen, o cosas así serían muy interesantes, ¿eh? también, el tema este de la geolocalización podrían llevarlo a que fueran exclusivos muchos Pokémon de algunos sitios y esto invitaría a tener que comunicarnos más con los demás, ¿no? a tener que, bueno, pues eso tener que conseguir los Pokémon como antes, con intercambio no como ahora, que es todo mucho más sencillo sino con un poco más de colectividad, ¿no? con las demás personas que juegan también comentar que Junichi Masuda está pensando ya en cómo conectar estos títulos de Pokémon GO con los nuevos títulos de la serie por lo tanto, a lo mejor tiene en cierto modo conectividad no sé, yo tampoco hasta qué punto porque no lo sabe ni Masuda pero está pensando en la conectividad de los nuevos títulos con Pokémon GO la sexta generación 2.0 o XI2 o lo que sea con Pokémon GO, ¿vale? además, por parte de Nintendo se ha anunciado un... ¿cómo se llama? un... me he dicho veces antes de hacer este vídeo y ya no me sale un periférico que se llama Pokémon GO Plus, ¿vale? es una pulsera, la cual voy a dejar también en la descripción un enlace de esta pulsera una pulsera, una muñequera más bien que es súper chula es una Poké Ball muy bonita que nos promete llevar a cabo ciertas acciones que sirven para facilitar el juego para hacerlo más dinámico y el cual no es obligatorio, ¿vale? no hace falta comprar nada para jugar a Pokémon GO pero este periférico pues sirve para lanzar Poké Ball sin mirar la pantalla del móvil y eso es interesante y además tiene vibración y LEDs para hacer notificaciones no sé qué notificaciones te harán, ¿no? pero si sale algún evento, supongo si ocurre algo si tienes algún Pokémon cerca seguramente esta pulsera, esta muñequera vibre o haga luz para que tú la puedas mirar y sin sacar el móvil todo el rato para ver qué está pasando sepas que ¡eh! hay algo importante por aquí un Pokémon que me falta o alguna cosa que, no sé y no le falta estar todo el día con el móvil por la calle así para no volverse loco o sea que este periférico es opcional pero yo lo voy a comprar seguro porque es una pasada yo creo que es necesario y además es súper bonito una pulsera así con forma de Pokémon yo creo que es súper, súper bonito bueno como os decía Pokémon GO va a llegar en 2016 para teléfonos móviles para en principio para IOS y para y bueno y para el resto de móviles normales ¿vale? para el Apple Store para el Apple Store para la Play Store perdón para Android y y nada ya os digo se supone que para principios de 2016 porque en principio dijeron que el primer juego de móviles de Nintendo saldría a principios de 2016 por tanto no en principio de 2016 no dijeron finales de este año me parece incluso o sea que no le debe quedar demasiado para que salga como mucho 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 un año y la verdad es que por mí que tal en tres años si quieren hacer el juego porque si le van a hacer más calidad y lo van a desarrollar mejor le van a pulir más los gráficos le van a pulir más las mecánicas todo por mí mucho mejor además comentar esto importante que en el trailer solo se muestran y si os fijáis los Pokémon los 150 primeros Pokémon esto pueden ser dos cosas o bien quiero pensar yo bueno hay la cosa mala que yo creo que no es y la cosa buena que yo creo que es la cosa negativa sería que solo han pensado en implementar los 150 Pokémon porque son así de raros y solo han hecho los 150 Pokémon esa es la parte que yo no creo que sea ¿vale? sería muy raro la otra parte que creo es que el trailer lo han hecho para que tanto fans actuales como fans de hace 20 años que recuerdan Pokémon solo hasta Mewtwo y Mew digan hostia que juega más guapo lo voy a jugar sin embargo luego a la hora de sacar el juego estén todos los 721 Pokémon actuales esto podría ser posible y yo me decanto más por esta opción quiero pensar porque si no el juego nos duraría realmente poco pero bueno ya se irá viendo porque de momento no nos sale nada más así que nada ya os digo yo estoy tan hipeado como muchos de los que veis este vídeo la gente que no lo sabía y que lo haya descubierto a veces este vídeo Pokémon GO pues bueno me alegro de que alguien más lo haya descubierto gracias a mí pero es que no sé ya sabéis que yo me jepeo mucho con todo lo de Pokémon nuevo y esto es algo completamente nuevo que nunca se había visto puede ser una revolución es decir es un concepto totalmente nuevo de la saga Pokémon y se lo explotan bien eso es importante Game Freak por eso estoy contento de que lleven dos años de desarrollo si esto lo explotan bien y no hacen como últimamente la saga Pokémon puede salir un juego que revolucione la franquicia hasta la fecha y que vamos que no sé que puede ser una pasada puede ser una increíble puede ser increíble no tengo palabras para definir lo que puede ser esto y obviamente esto yo creo que es más para Japón que para nuestro mundo que nos estamos acostumbrados a ir por la calle con los móviles y estas fricadas los japoneses o sea en Japón esto es típico entre ellos siempre están por ahí con los móviles y tal aquí cada vez se le más pero no existe un juego aquí así que va a tener tanto Bombo como Pokémon GO yo creo que va a ser una revolución de verdad no tengo palabras y creo que no puedo decir nada más acerca de este juego así que yo me despido ya y como siempre os digo like si os gustó este vídeo suscribiros para más comprad el periférico de Pokémon GO que mola un montón y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias!